¡Suscríbete al canal! Como en Kiev, los rituales se tenían que repetir. Mismo once en ambas finales, misma posición de todos en la foto oficial. Si empezamos a analizar de izquierda a derecha, la mano de Keylor en Cardiff y en Kiev, está sobre el hombro de Casemiro. Casemiro en idéntica posición. Y ojo, su muslo izquierdo en ambas finales, está apoyada la mano de alguien. Es de Marcelo, que no pierde la costumbre y pone la izquierda sobre el muslo de Carvajal. Sobre su hombro, el brazo de Isco, idéntica posición que un año antes en Cardiff. Y atención a esto, Cristiano quiere apoyar su mano en el hombro de Benzema. Y casualidad o no, la foto captura la mano de Cristiano a medio camino. Por cierto, de puntillas en ambas finales, pero en Kiev elevó más sus punteras para situarse notablemente más alto que Benzema. Solo falló una cosa, Sergio Ramos olvidó poner su brazo en la cintura de Kroos, como hizo en Cardiff. Pero afortunadamente para su equipo, no se rompió la superstición. ¡Qué fallo de Ramos ahí, eh! ¡Ojo! Es tremendo, ¿no? ¿Lo habéis flipado?